Lolita Cortés habló en exclusiva para La Cuchara sobre la puesta en escena que protagoniza el lado de Laura Luz y es producida por su amigo Paco Lalas. Muchas gracias, pues muy contenta. La Mil Amores es algo que estábamos esperando con muchas ansias porque fue un libreto que se escribió con tanto amor, se escribió mucha parte de lo que todos nosotros somos, compartir el escenario con todos estos grandes amigos. Por otro lado, la cantante respondió de esta manera sobre las declaraciones de Rodrigo Vidal al decir que en México no hay una actriz que cante, baile y actúe. Ay, mira, de él ni hablemos, ¿para qué perdemos el tiempo? Pues es que mi amor, hay que ver de quién vienen las palabras. Yo creo simplemente que tenemos muchísimo talento en nuestro país y que si estamos haciendo un musical como La Mil Amores con muchos de nuestros compañeros, que es su primer musical, me parece maravilloso. Asimismo, Lolita Cortés no quiso ahondar en detalles sobre su decisión de trabajar en Televisa y a toda costa trató de desmentir este rumor. Todo el mundo hablando, anda hablando y anda diciendo cosas, pero no es así. Yo todavía no he firmado con nada, con nadie. Yo cuando empezó lo de La Mil Amores nos metimos de lleno y me les escondí. Dije, ahorita no quiero presión alguna, yo necesito enfocarme en La Mil Amores. Y apenas la semana que entra es que voy a retomar pláticas si es que ellos quieren, si están a disposición. Si no, bueno, pues perdí la oportunidad y ni modo. Pero a ti te deja una tranquilidad de todas formas, porque es lo que tú en este momento necesitas. Sí, 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 la verdad es que ahorita no quería yo ninguna presión. Esto estaba con La Mil Amores cambiando de temporada en Teatro en Corto. Nos cambiamos de casa en Teatro en Corto Coyoacán. Con imágenes de Giovanni Berrios para La Cuchara, Rodrigo Montiel.